Ya, bueno, mañana primero de marzo cumplimos 113 años, 113 aniversarios, así que como siempre estamos acostumbrados desde la gestión de Gerardo, es hacer un lindo evento, obviamente siempre acorde a la realidad, de lo posible, así que mañana es el aniversario, pero lo vamos a festejar este sábado 2 de marzo, con entrada libre y gratuita, va a comenzar el evento, la verdad que por ahí temprano, porque va a haber un concurso de asadores, sabores de mi pueblo, en primeras horas de la tarde, para que 17 o 18 equipos que se han anotado, apenas se abrieron las inscripciones, puedan competir, representando a distintas instituciones sociales de Justián o Pose, así que eso va a estar acompañado por show folclóricos en el área del veredón, donde están los asadores, donde va a estar el concurso. Hay que hacer una pequeña mención y agradecer a Pablo Rodríguez, que es un colaborador del municipio y un referente en este tipo de competencia de asadores, que hace tiempo que ya lo viene pensando y organizando a este evento. Y después, para el horario de la noche, donde se van a conocer los resultados del concurso Sabores de mi Pueblo, los tres ganadores de estos 18 equipos que van a participar, a las 21 horas, en lo que es atrás del Centro Cultural, donde va a estar el escenario mayor, ahí sí da arranque al festejo fuerte de números y espectáculos, que es a partir de las 21 horas, con el grupo folclórico Calpa Fol, que ya lo obtuvimos en los poses Resuena, que la verdad que generó una muy buena sensación, palpitando toda la previa. Después va a seguir Simón Aguirre, con todo el cuarteto y su buena onda que tiene, como grupo juvenil que es, y culminar con, y entre medio de todo y todo artista, va a estar el humorista así, Adrián Gómez, con el personaje de Pulenta, muy reconocido acá en la provincia de Córdoba. Y el gran cierre va a ser con Juan Fuentes, un gran músico, muy talentoso, y que, bueno, este año salió revelación en el Festival de Jesús María, así que creemos que va a ser una linda y animada noche, y también va a haber una gran sorpresa para que nos acompañe toda la noche, sí. Muy bien, bueno, bueno. Bueno, Posse ha apostado mucho, ¿no?, a todas estas presentaciones al aire libre, libres y gratuitas también, ¿es así, Intendente? Bueno, tal cual, sí, mirá, desde que comenzó a generar su gestión, creo que Justiano Posse fue uno de los primeros municipios en promover este tipo de eventos, tanto culturales, como artísticos, como deportivos, que la municipalidad acompaña y fomenta en la medida de lo posible, y bueno, porque eso creemos que tiene un doble beneficio y un doble propósito, que las familias, porque son todos espectáculos familiares, puedan compartir un lindo momento, en estos momentos de crisis o de preocupación, porque mucha gente no ha podido salir de vacaciones o algo, porque son lindos espacios que genera la Muni para que la familia comparta, y a su vez también generar, nosotros por ahí no somos una ciudad turística, pero sí generar eventos, te vuelvo a decir, culturales, deportivos, artísticos, todos los fines de semana, los fines de semana que se pueda, para generar un movimiento comercial en la localidad, que la verdad que muchos comerciantes lo agradecen, de diferentes rubros, tanto gastronómicos, como venta de productos, como hotelería, así que estaciones de servicio, eso genera un lindo movimiento comercial en la localidad. Sumado a esto, ejemplo, en el evento de mañana, va a haber un servicio de bufé, que va a ser atendido por personal municipal, y por funcionarios, que eso hace que todo lo recaudado vaya para solventar los gastos del evento, y así minimizar los gastos del municipio, y poderle dar a la comunidad, y a todos los vecinos de la región, un espectáculo de jerarquía, de nivel, como nos tiene acostumbrado, y agradecer desde ya, a todo el personal municipal, que está trabajando ya desde hace unos días, en los preparativos, y bueno, cuando culmina el evento, ellos, la verdad que, siguen trabajando para el desarme de todo. Muy bien, muy bien, Presidente. Bueno, mañana empieza el periodo legislativo. Sí, mañana viernes primero, a las 20 horas, la apertura de las sesiones ordinarias, la verdad que, es un acto institucional, para la democracia, muy, muy, muy importante, donde, bueno, se hacen ciertos balances, del año que pasó, y se hace, se traza una línea de acción, o programación, para el año que estamos comenzando, así que, sumamente importante, y bueno, están todos, obviamente, todos los vecinos posenses, invitados a participar, a este acto de apertura, y aparte, es un acto formal, también, por el, los 111 aniversarios, también. Le dejo una, pero al final, que, bueno, es una problemática, que compartimos todos, ¿no? ¿Cómo lo están tratando, los mosquitos, en esta temporada, estival, y obviamente, con esta, incidencia tan fuerte, que está teniendo, el dengue, en nuestra zona, Intendente? Mirá, nosotros, por suerte, a principios de enero, fin de diciembre, hemos tenido, una reunión muy importante, con reconocidos, epidemiólogos, donde advertían, que final de febrero, y todo marzo, iba a ser el pico, de dengue, ¿sí? A raíz del clima, de, por suerte, o sea, a contrario del año pasado, está lloviendo, como por ejemplo, ahora, acá el justificado no pose, está lloviendo seguido, y la proliferación, de mosquitos, así que eso nos permitió, ir acopiando, bueno, tanto, para poder, realizar las fumigaciones correspondientes, y armamos un grupo, un equipo de trabajo, de epidemiología de dengue, que lo que hace es, salir por los barrios, cuando no había casos, obviamente, y cuando hay casos, salen a hacer los respectivos bloqueos que exige, el Ministerio de Salud de la provincia, salir por todos los barrios, a hacer prevención, ¿sí? Porque acá lo fundamental, más allá de la fumigación, es el cuidado propio, con el descacharreo, evitar la acumulación de agua, los yuyos en los patios, todo eso, bueno, se sale casa por casa, a hacer ese relegamiento, y a compartir esas buenas prácticas, y bueno, cuando surge en caso, obviamente, ya se hace lo que pide, el reglamento que pide el Ministerio, que es la fumigación de esa casa puntual, y las manzanas aledañas, con el bloqueo, y la explicación de las personas, creemos que estamos bien, o sea, que se han tomado las medidas correspondientes, estamos preocupados y ocupados, y por suerte, bueno, la gente afectada, lo está llevando de una buena manera, así que, creemos que estamos haciendo, todo lo que tiene que hacer un municipio, para poder llevarle tranquilidad, a sus vecinos. Intendente Marguerite, muchísimas gracias, el gusto de haber dialogado con usted, que sea un éxito, todo lo que se está preparando, para mañana viernes, y para este fin de semana, y para este próximo sábado, y bueno, será hasta otro momento, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, están todos, la familia bavillense, está toda invitada a concurrir, y bueno, gracias por la entrevista.